Hola, muy buenas a todos chavales, que tal, aquí estamos en un nuevo vídeo de Sword Art Online Y bueno, vamos a ir a nuestra habitación Porque tenemos que hablar sobre la siguiente misión, chicos Vamos a ver como vamos a enfrentarnos al boss Gracias por ver el video Vamos allá Si, si, todo listo Vamos a por esos Otra vez 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Gracias! Vale, pues bueno chavales, voy a cortar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, favorito, suscribiros y hasta la próxima. ¡Adiós!